¡Aaron! ¡Venga, va! ¡Aaron! ¡Tengo lo que tengo! Muchas gracias, ¿no es lo que es? ¿Puedo abrir un directo? Sí. ¡Un directo! ¡Seguro, un directo! Gracias, Alon, por todo lo que está haciendo en la web. ¡Guau! Muchas gracias. Esto va a ir en el comedor. ¡Aquí ya no acabé ya! ¡Qué guapo! ¿Quién ha elegido esto? Es muy bestia, ¿eh? Está muy guapo. Ya, ya, ya puedes parar. Gracias, Alon, por todo. Gracias.